Y yo sé que a veces soy un cabrón Pero jamás te rompería el corazón No hay cobre, 500 mil, vamos a prender un blog Quieres ir pa' Cancún o pa' Tokio, Japón Tú solo dime, dime que contigo lo voy a gastar Pa' ti siempre voy a estar Ahora ya en mi chudo, yo no me supo de estar Por ahí vienen los muchachos, me vienen Yeah, yeah, yeah I said I feel invisible, it's a hundred niggas in the spot I'ma walk on, it's 85 just to walk on I don't talk to these niggas, cause a lot of these niggas me corny I'm feeling horny, and I feel like Robert Horry I'm off this percolated shit, I got a percolated bitch I didn't come this far just to come this far I'll be happy I'll be happy I'm feeling horny, and I feel like we're not gonna stop